No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Moja de santo mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me pregunto qué fue de ti Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Moja de santo mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan qué fue de ti ¡Vamos, Belén, todavía! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Bien, Belus! ¡Muy bien! ¡A gusto! ¡Excelente! Y aparte lo lindo que estaba iluminado ¡Bien hueso! ¡Espectacular el fondo con estrellas! Y acuérdense que cantó con fiebre Con 38 y medio Y con faringitis ¿Te duele la garganta, Belú, que te agarrabas? Me dolía en el estribillo Ah, te dolía Porque es una nota muy alta El estribillo que tiene Y me dolía ahí Pero bien igual Muy bien Estalló muy bien toda la semana Con fiebre y todo La verdad que la quiero felicitar Porque no sé Cantante hizo un esfuerzo muy grande Y la verdad Muy bien A ver, a ver qué dice el jurado Y quiero preguntarle Si a Patricia Sosa le habrá pasado Más de una vez cantar con faringitis Temperatura, me imagino No sé, supongo Es muy difícil cantar con faringitis ¿Te va pasado? Claro Sí, sí, claro Pero por el dolor, Patricia Porque se te cierra la garganta La faringitis duele La faringitis duele La laringitis no La faringitis sí duele Porque la tenés acá Es complicada Es complicada ¿Y eso se puede tener en cuenta A la hora de juzgar Si ella tiene este impedimento? No, no se debería Ah, está bien Porque lo importante Es salir a cantar Y que no se note Que tenés faringitis Claro A ver qué dice Bueno No, a no ser Que vayas a cantar Para el médico Pero es así Bueno Chicos Belén, Augusto Mariela El principio Augusto Entraste muy inseguro Hubieron Medias fallitas De afinación En tu principio Después esa escalera No le jugó a favor Las bajaron muy incómodamente Y se notaba Eso por un lado Por el otro lado Belén Si bien considero El esfuerzo Que estás haciendo Por una faringitis Por la fiebre La voz nasal No desaparece Está ahí Porque En la palabra Estrellas En la nota Estrellas Eso es tremendo Eso es tremendo Porque estás acá Todo el tiempo Estás acá Y tenés que tratar De ir para atrás Para atrás ¿Sí o no? Está ahí Mariela Lo venimos trabajando Hace meses Sí Bueno Hay que trabajarla Un poco más Un poco más Bueno Ya puedo hablar normal Sí, por favor Entonces Suena Como muy diente Al oído Si bien se los veía Preciosos Lo que se veía Por monitoreo Era divino Era muy angelical El fondo era precioso Tengo que juzgar también Lo que oí Voto secreto entonces De Patricia Sosa A ver qué dice Marcelo Polino Que siempre es el más duro De todos La opinión De Marcelo Polino Buenas noches participantes Antes de hacerte la devolución Te quiero agradecer El gesto que hiciste Cuando el otro día ganaste Que me hiciste Sos una maleducada Perdón ¿Qué es esto? Preguntale a la protagonista Preguntale a la protagonista Ahí Paula Varela Dice que le hizo En el personaje de Kiss Y bueno Me sobreexcité un poco Si te molestó Te pido disculpas ¿Para qué le hiciste? Un patio Ah con el dedo Así que Sí No no bueno Acá no es No pasa nada Digo el dedo Sobre todo en Estados Unidos El dedo anular El dedo anular parado Como que es Pero perdón En un contexto En el que Belén Digamos también para aclarar Estaba Fue su performance de Kiss Que estaba haciendo de rockera Una rockera loca Y fue para Marcelo Polino O para el jurado en general No yo fue No sé Algo que fluyó Que salió No lo medí Si vos te querés acercar No aprovechaste un poco Belén Que estaba vestida aquí La verdad que Sí No te voy a mentir Como que dije Bueno Bajo este contexto También vengo recibiendo Palos Tras palos El mínimo Buena onda Nada de Nada Nunca Un punto a favor Entonces Del otro lado Obvio no Te saltó la loca Y le hiciste un Facio Bueno Pero no soy mal educada Porque tengo Gracias a Dios Una excelente educación Que me dieron mis padres Mal aprendida Pero te arrepentís De lo que hiciste Te arrepentís O le pedís perdón O no Y le dije Que si le molestó Le pido disculpas No solo eso Sino un día En este show Con la señora conductora También dijiste Una palabra Bastante desagradable A mi persona Sin conocerme ¿Qué dijo Marcelo? No sé si por la hora ¿No? Forro me dijo ¿Dijo eso? Sí ¿Vos dijiste eso En este show? Lo estaba viendo yo En mi casa No me lo contaron Sí Lo dije Bueno ¿Sí? ¿Y en qué contexto? No Forrando un cuaderno No Bueno Estaba enojada Yo qué sé Tampoco puedo ir Y darte un abrazo Si vos mínimo La otra vez me dijiste Bagre Me decís cosas muy fuertes Para una mujer Nunca te dije Bagre Sí Dijiste Estás para la reina del Bagre En un medé Concurso de belleza Y existe la reina del Bagre Bueno Pero sabemos todos Que sos irónico Y yo obviamente Como mujer También Nada Pegaste en un golpe Que no es lindo Para una dama Que se le diga algo así Pero bueno No hables tanto Que estás mal de la garganta Está bien Bueno En esta circunstancia Cuando uno está tan Mal de la garganta Hubiese sido conveniente Que no hubieses venido Está bien Bueno no Pero quise venir igual Para venir y hacer lo que hiciste Te hubieses quedado en tu casa Realmente chicos No me gustó nada Lo que vi Más allá de los problemas Horribles de afiliación Que vienen arrastrando Y que no mejoran A lo largo de este certamen Ni siquiera escuchan Lo que dice la canción Porque vos Belén Estabas con una cosa festiva Viste Y llueven las estrellas Y no sé qué En la habitación El coreógrafo lo marcó así ¿Alegría le marcó en esta canción? Sí Estoy harta Es cualquiera No tengo nada En contra de mis compañeros Pero Waldo se equivocó Y le puso la misma nota A mí siempre Como que me toman Para la chacota Pero está bien Me la banco igual Y gracias a la gente Pero como que me satura un poco Marcelo Tenés algo que decirle A lo de la misma nota Que Álvaro? Mirá Álvaro Vos no te podés ni comparar Ya me parece horrible Que te compares No me comparo con nadie No hay persona más auténtica Y segura que yo No me importa a nadie Pero estás poniéndote la de juicio Un puntaje A un compañero Digo eso es feo Viste Ocupate de lo tuyo Él me hizo lo mismo a mí En otra gala Ah estás devolviendo No, no estoy devolviendo Está bien Estamos en un concurso Miramos lo que pasa Sería No sé Una incoherente Estamos compitiendo Pero como estoy de buen humor Te voy a contestar La pareja anterior Cantó muy bien Salvo que se olvidó la letra Que a esta altura del certamen Eso no se puede dejar Pasar por alto Por eso le puse un 3 A vos te pongo un 3 Porque cantaste horrible Esa es la diferencia Bueno Gracias Ustedes Perdón Porque lo que dijo recién Belén Hay que tomarlo Dijo que ustedes La toman para Chacota Y no habló de Marcelo En general ¿Pasa esto Patricia? No No se me ocurriría Lo que pasa es que Belén Vos a veces venís A hacer una performance Muy graciosa Y bueno A veces le quitás un poco Me defiendo con las armas Que puedo Por supuesto Pero a veces le quitás Un poquito de seriedad Al asunto Sobre todo Cuando largás a cantar No es que vas a venir Pero yo ensayo Por supuesto Y se nota que ensayás Mi amor Se nota Porque estás mucho más afinada Que cuando empezaste Porque llegás mejor A los finales ¿Escuchaste los principios O no? ¿Sí o no Mariela? Pero que ensayo un montón Por supuesto Y se nota Es súper responsable Y se nota que hace ejercicios De vocalización Se nota todo Pero estamos en un concurso De canto Donde también pesa La naturaleza De cada uno Hay gente que tiene Pasta de cantante Y otros que bueno Hacen lo que pueden Vos sos una persona Muy querida por la gente Y haces lo que podés Y se nota que lo tomás Con responsabilidad Y algún día ser querida Por ustedes Yo te quiero De ahí A que diga Que cantás bárbaro No, loca no estoy Bueno, tranquila Bueno Bueno, a ver Qué dice Oscar Mediabilla A ver Oscar ¿Cómo están? Buenas noches No, igual yo creo Belú Que el tema no es Ofenderse ante una mala nota Porque en realidad Estamos acá Para juzgar a la gente Que canta Y realmente Va más allá De la estima De hecho De cuánto te quiere la gente Y de cuánto Y lo bien que nos caes Al menos a mí Me caen muy bien Los dos me caen muy bien Ahora el tema Es que tenemos que evaluar Lo que cantan No, como me caen Perdón, José María Te interrumpo La señora que vino De la guerra Me está amenazando Que me quiere pegar No, me estás hablando En serio, no No Perdón ¿Qué gesto hizo? Sí Que le iba a pegar Trompadas Que le iba a hacer así ¿Cómo que le iba a pegar Trompadas? Pero que es La amiga de la mamá De Pierre Fritch No, pero tranquila Pero perdón ¿Es verdad que le hizo Esta seña, señora? A ver, espera Voy a llevar el micrófono Perdón, eh, señora Uy, Dios Sí, dice que lo hizo ¿Cómo, señora? Bienvenida Un besito ¿Cómo? ¿Me das un abrazo? Sí, mi amor ¿Cómo le das un abrazo? Perdón si le doy la espalda Señor Cameraman Pero voy a dar un abrazo Qué loco Le quiere pegar a Polino Y lo quiere agrazar A José María Perdón Patricia Sosa Está diciendo, José Que no solo hizo así Con los brazos Sino que además hizo así ¿Por qué? ¿Qué pasa, señora? Que me pasa porque Miro siempre los programas Y la verdad, no sé La tienen muy mal A Belén Cada vez que canta Pero tiene que tener Un límite cada cosa Cuando le da Una devolución Y me da realmente Un dolor muy grande Que hace un esfuerzo Tan tremendo Y siempre le ponen Un dos Un uno ¿Cómo es posible? ¿Le dan ganas de pegarle a Polino? ¿Le dan ganas de pegarle a Polino? ¿Usted? Tenía muchas ganas Te aseguro En mi vida Porque él tiene que ponerse El lugar De toda la gente Que aprende Y canta Y baila Esto es realmente